Tio Pinita Día, 31-76 Dorado Mañana, 41-55 Paisita Día, 13-08 John Kiko Día, 52-30 Samán de la Suerte, 85-84 Fantástica Día, 23-08 Pic 4 Día, 42-19 Pic 3 Día, 3-18 Dizzy Tri Día, 5-05 Dizzy Ford Día, 41-15 Lunadía, 12-99 Hijao de Oro, 39-06 Motilón Darde, 66-85 Dorado Tarde, 67-67 Cafeterito Tarde, 78-27 Antioqueñita 2, 31-68 Caribeña Día, 52-26 Sinoano Día, 76-54 Paisita Noche, 27-00 Winford, 98-46 Chontico Noche, 64-98 Cuatro Noche, 47-88 Pic 3 Noche, 9-91 Dizzy Ford Noche, 0-3-76 Fantástica Noche, 71-86 Cafeterito Noche, 23-24 Motilón Noche, 54-57 Colón Anoche, 56-49 Caribeña Noche, 23-41 Sinuano Noche, 11-95 Sinoano Domingo Sinoano Domingo Sinoano Domingo Sinoano Domingo